¡Suscríbete al canal! No pases. Déjame elegir si quiero pasar o no. Me hubiera gustado guardar la partida. Ok. Vale. Puedo volver, ¿no? O sea, puedo volver. Ok. Ok, se pone turbia la cosa. Y ahora la cruz está al revés. O sea que estamos en zona anticristo tochunga. Esta mecánica me vuelve a recordar a cierto juego. No voy a decir cuál. Pero esta mecánica me vuelve a recordar a cierto juego. Y en este universo paralelo probablemente el muerto esté todo levantado y le voy a tener que pegar unos clavos en la puta cabeza. Sala de partos. Ojo, esto está en la mierda. Voy a disparar un poco, que no he disparado. Estoy en peligro. No debería pelear, debería esquivar. Pero... Precaución. Ni siquiera me cura mucho eso. Este ya directamente ni siquiera tenía piernas. Cojonudo. Ok, espérate. Frasco de morfina. Voy a tener que gastar otra curación dentro de poco. Y la música... Hostias. En vez de el cadáver está el bebé. Ahora o algo. Un salteclavos. He gastado algo de munición. Al menos ahora sé cómo funciona el... El lanzaclavos este tochunga. No se moverá, necesito forzarla de alguna forma. Ok. Vale, con esto no se puede hacer palanca. Vamos a investigar. Sí que está el bebé. Pero es un bebé de plástico en el que le puedo meter el medio corazón. Instrumento quirúrgico no para hacer esto en buenas condiciones. ¿Podría salir de aquí? Sí que puedo salir de aquí, yo creo. Bueno, vamos a hacer lo que sé que hay que hacer. Da puto mal rollo. Metemos el corazón. No encaja. Necesitaré completar el corazón y luego meterlo probablemente entonces. Porque dentro no hay... No está la otra parte del corazón tampoco. Así que necesito encontrar la otra parte del corazón, completarlo y meterlo. Ojo, porque... Porque estoy en peligro. Si me he curado... ¿Me he metido otra hostia? Me he metido otra hostia entonces. Por si acaso le voy a meter cosas que... Igual te bloqueo final oculto B. Final oculto C. En plan... Oh, le metiste el candado por el culo. Tenemos otro final para ti. Pero no. El agua está descontrolado. Pero... ¿No es esto una puta puerta? Ah, no, coño. Joder, estoy gilipollas. La puerta es esto. Necesito la otra parte del corazón. No puedo abrirla. Está demasiado oxidada como para moverla. Que necesito lubricante o algo. Me dejé más cosas, creo, ¿no? Más cosas que investigar. Creo que había dos puertas que no había mirado. Espera. He cogido un montón de clavos y solo me quedan cinco. Ah, no. Y 43. Ok. Ok. Ese es por cargador. Y puedo recargar desde el menú. Puedo recargar desde el menú. Ahora, el pavo este sigue igual, sigue igual. Había otra puerta cerrada electrónicamente. Quizá allí hay algo que necesite. O eso creo recordar, ¿no? Me suena que había otra. Vale, hay enemigos. Tengo 48 balas. Puedo permitirme disparar, yo creo, ¿no? Me gustaría saber dónde está. Creo que está justo delante. No puedo mover la cámara. Eso es una putada. Es una putada no poder mover la cámara para saber exactamente dónde está. En la sala de espera ya estuve, pero sin luz. ¿Era aquí donde estaba la...? No recuerdo. Ojo. No me ha visto. Si voy andando, quizá puedo... Es que son dos. Joder. Ah. Y no puedo moverme mientras... No puedo moverme mientras... Estoy gastando muchos recursos. No puedo moverme mientras... No puedo moverme mientras... Disparo. Vale, no me quedan curaciones. Esto puede que sea más complicado que... Debería hacer como en todo el survival ahorro si no gastar recursos. No gastar recursos. Parece que va a ser complicado la gestión de recursos aquí y demás. Debería en la medida de lo posible... Está aquí la puerta electrónica. En la medida de lo posible debería ahorrar. Así que voy a dejar de... Necesito la palanca para esto. Voy a dejar de... Voy a dejar de... De gastar. Voy a intentar esquivar enemigos. Voy a guardar después de lo siguiente. Voy a intentar... Mirar que hay aquí. Y... Probablemente... Gaste la cinta de guardada. Aunque... Clínica dental. Aunque he gastado un montón de recursos. He gastado todas mis curaciones. De hecho. Joder. Vale, hay uno. Pero es que... O disparo con... Con la puta manivela esta... Con la puta palanca me van a... Me van a llegar a dar. Voy a tener que disparar. O investigar... Esquivando. Pero es que... What the fuck? Estoy... Muerto. Soy demasiado nuevo. Tengo que aprender a esquivar y demás. Está muerto. Tengo que aprender a esquivar... Y a pelear contra estos... Y saber que ataques tienen... Y eso. No tengo ninguna curación... Y estoy a un toque. Imágenes de rayos X... No tengo ninguna curación... Y estoy a un toque. Ojo. Un set de clavos... Me vienen de puta madre porque... He matado a tres enemigos y ya he gastado prácticamente todo. De hecho he gastado todas las curaciones y casi todos los clavos. Libro de medición a nada útil. O sea que aquí la supervivencia va a estar jodida. Va a estar jodida. Ok. 17 de septiembre del 1941. Mientras me deslizaba silenciosamente detrás de mi padre, el reo dio la una y media de la mañana. Lo voy a entrar al mausoleo después de colocar tres elementos en una especie de tablero. Pasó silenciosamente. Lo seguí a la distancia, tratando de no hacer ruido, porque no quería que me atrapasen. En la tumba de mi madre, mi padre se arrodilló y apoyó las manos en la fría figura de mármol esculpida de su esposa. Comenzó a rezar. Me sentí culpable por haberlo seguido. En vez de esta manera, al que tenía como un hombre frío y calculador, me conmovió. Estaba a punto de irme cuando mi padre se levantó y se acercó a la estatua del ángel. La tumba de mármol de la madre se movió lentamente hacia un lado y dejó al descubierto una estrecha escalera que conducía hacia la oscuridad. Ojo. Bajó las escaleras. Punto no suele. Bajó las escaleras. Dudé por un momento. Mis piernas no querían dar un paso más, pero pude tomar el control y seguirlo. Una vez dentro, escuché sonidos metálicos y el eco del agua fluyendo. Unos momentos después, choqué con una escalera. Bajé y me encontré en un largo túnel de piedra cubierto de tuberías y aguas residuales. Vi la silueta de mi padre doblando una esquina y lo seguí apresuradamente. Ante mí apareció una enorme puerta metálica y un grupo de hombres con trajes extraños similares a los que se usan para protegerse de la radioactividad. Los que hemos visto. Cada uno portaba un martillo gigante. Mi padre se unió al grupo y los recibieron golpeando sus martillos juntos. Una cama de hospital a cada lado del grupo llevaban lo que parecían ser cuerpos cubiertos con sábanas. Mi padre se puso uno de esos perturbadores trajes. En mi estupor, asustado, solté un ladrillo de la pared. Se estrelló contra el suelo con el sonido de miles de edificios derrumbándose. Podía sentir sus ojos volverse hacia mí mientras huía por donde había venido. Sus voces guturales gritando me perseguían para atraparme mientras golpeaban el suelo con sus martillos. Bastante perturbador. ¡Oh! Ya entiendo. Es que hay documentos que se completan con otros documentos. Entonces hemos pillado otra página del diario de William Wilderberg. Que antes lo había dicho mal otra vez. Ok. Estamos pillando más páginas. O sea, tenemos el diario de la mujer, tenemos el diario del colega, tenemos un frasco de morfina que me viene de puta madre porque estoy en peligro. Vamos a chutárnoslo directamente. No debí chutármelo directamente, debí guardar y luego chutármelo. Tenemos el lado derecho del corazón de plástico, con lo cual ahora podemos ir al muñeco del bebé y meterle el corazón entero. O sea que era esto exactamente lo que yo vine a buscar. Vale. Combinar. Bueno, primero vamos a examinar a ver si hay algo dentro de esta parte. Nada dentro de una. Vale. Nada dentro de la otra. Un corazón de plástico. Y ahora se lo tendremos que meter al bebé por el culo. Tengo que volver... No recuerdo exactamente dónde estaba, pero tengo que volver a la otra habitación. Corredor del ala este. Era por aquí. Era esta, de hecho. Sala de partos. Vamos al espejo. Vale, estamos avanzando. Estamos avanzando en el momento. Lo único que estoy con menos curaciones y menos recursos es que su puta madre porque como soy nuevo estoy gastando de más. Pero... Supongo que es lo que hay. Vale, sigue muerto. Entonces ahora, bebé de plástico con corazón de bebé de plástico igual a bebé completo. No me esperaba tampoco eso. Parecía estar vivo por un momento y tanto. Vale, ¿y esto en qué me ayuda? ¿Esto en qué me ayuda? Supongo que en el mundo real habrá pasado algo con el cadáver que está en el lugar que está el bebé. Tiene que haber pasado algo con ese cadáver. Sala de partos y... Screamer. Ahora. Screamer a... Ahora. Ahora de repente le han crecido tetas y está cerrado. O sea, que estaban conectados en el de un mundo y otro. Ahora es como que le hemos metido el corazón. Ok. Y ahora entonces sí que al activar la máquina, como tiene el corazón, se activará el flujo sanguíneo por un momento y se le abrirá la mano. Ya no tiene rigor mortis. Y pillamos el mango de metal en forma de T. Falta un enchufe, pone. Tengo lo que necesito. Y ahora se levanta. Y ahora se levanta el puto bicho. No. Ok. Entonces tenemos un tirador en forma de T. Que se combina con... Una cosa. Y tenemos tirador en metal en forma de T con cabeza hexagonal adjunta. La cual tenemos que utilizar en... Ok. Alguien se está muriendo. En algún sitio. Pero me suda la polla mientras no sea yo. Lo único que sé es que no he guardado la partida y debería haberlo hecho. No. Recemos. Bebé se levanta. O algo. Vamos a hablar con Bebé. Bebé no dice puta mierda. Vamos a hablar con puerta. ¡Toma! ¡Aro!